De manera anual, México produce al menos 8 millones de toneladas de residuos plásticos, lo cual sería el equivalente a llenar más de 16 veces el Estadio Azteca. De este número, nuestro país solo recicla alrededor del 30%, una cifra que por sí sola justifica desde ya acciones inmediatas para controlar la producción y el uso de estos materiales. Cabe señalar que hay diferentes plásticos, sí, desde los que se usan para construir autos, juguetes o equipos médicos, hasta los que se usan todos los días, solo un día. En México no existe una ley federal que prohíba, por ejemplo, el uso de bolsas de plástico. Sin embargo, la gran mayoría de los estados ya han legislado para su regulación en los meses recientes. La Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, establecida desde el año pasado, señala que desde el primer día de este 2021, en teoría, está prohibida la comercialización, distribución y entrega de plásticos desechables de un solo uso, como tenedores, cuchillos, cucharas, platos, popotes, globos y varillas para globos, vasos, charolas para transportar alimentos, bastoncillos para hisopos de algodón y aplicadores de tampones. De momento, las autoridades capitalinas continúan haciendo un ejercicio de concientización, pero las multas por el uso o comercialización de estos productos, en un futuro a corto plazo, irían desde los 42 mil hasta los 168 mil 980 pesos. Claro está que hay otros números importantes en este mundo plástico. Por ejemplo, los líderes de la industria en México obtienen una derrama económica de alrededor de 30 mil millones de dólares al año, y solo en la capital del país, de acuerdo a estos empresarios, prohibir lo que se busca prohibir pone en riesgo el trabajo de entre 30 y 50 mil personas. De acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2019, en la metrópoli se generan 359 toneladas de plástico por día, de las cuales solo se aprovechan el 0.36% de ellas. Otro gran problema es que no existe la infraestructura suficiente para manejar los residuos, o al menos no la infraestructura gubernamental. En la capital, mientras los servicios públicos manejan más de 1.972 toneladas de basura al día, las empresas privadas manejan más de 4.867 toneladas en 24 horas. La apuesta de la Ley de Residuos Sólidos es el uso de otros materiales en lugar de plástico, lo cual nos deja con pocas y más costosas opciones. Los materiales compostables resultan hasta cuatro veces más caros que el uso de plástico, debido a que existen menos empresas que los fabrican y sus procedimientos son más tardíos. El reciclaje entonces sería otra opción a seguir. Sin embargo, como ya lo vimos, los porcentajes de esta actividad, al menos en lo que se refiere al plástico, no supera el 35%. Ahora bien, no podemos olvidar que el plástico de un solo uso fue un aliado clave en el 2020 frente a la pandemia del coronavirus. La comida a domicilio, que creció como nunca antes, fue llevada y traída en plásticos, disminuyendo la afluencia de personas y el contacto entre ellas. Pero algo es seguro, a pesar de ello, se debe encontrar una solución urgente, pues el plástico que consumimos el día de hoy planea estar sobre la Tierra al menos otros 300 o 400 años. Una importante cantidad de plástico termina todos los días en ríos, mares y océanos. De acuerdo con datos de la ONU y la Asociación de Científicos de Future Air, México es considerado uno de los 30 países más contaminantes a nivel mundial y el número uno en América Latina. Algo debe de cambiar. Meganoticias TBC Rodrigo Muñoz